Si cada uno pensara en qué posición o lugar se encuentra parado en los tiempos que corren, se llega a hacer muchísimas preguntas de qué lo llevó a uno hasta ese punto. Muchos pueden catalogarlo como destino, que no importa qué hayas hecho o dejado de hacer, ya estaba predestinado cuál sería tu camino. O podés pensar que es libre albedrío, que cada uno tomó las decisiones que se le fueron presentando y que tomó las que vería conveniente o no para dejar como resultado lo que te toca vivir. Pero siempre todo quedará ligado o no a una cosa o a la otra. ¿Ya estaba escrito que el destino que hubiera elegido para mí no tendría forma de torcerse? ¿O simplemente yo ya tenía diferentes caminos que se abrían como un abanico con cada decisión que yo tomase? Albert Einstein dijo con total firmeza, su teoría más cuestionable y simple, todo es relativo. Con un simple hecho, podés tener en primera medida dos consecuencias. Si golpeás la mesa con fuerza, hay dos hechos indudables en un principio que pueden suceder. O rompes la mesa o te rompes la mano. Pero siempre podemos deliberar que esa acción puede provocar otras consecuencias. Te fracturas la mano y pasás uno o dos meses recuperándote de la fractura. O debés salir a comprar una mesa nueva para poder suplantar esa que ya dejaste ya sin uso. Y ahí podés llevar a muchísimas cadenas de situaciones que vienen deliberadamente ligadas al simple hecho de haber golpeado la mesa. Destino o libre albedrío Somos una especie que ligamos nuestra naturaleza a la razón, pero que indudablemente buscamos cierta razón en la divinidad. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones o alguien ya las ha tomado por nosotros. Necesitamos creer, necesitamos justificar cada circunstancia de nuestras vidas. Que están ligadas por algo, que suceden porque así debían de suceder, o que simplemente todo tiene una razón de ser, ya sea bueno o malo. Indudablemente buscamos respuestas a preguntas que nadie nos ha hecho. Simplemente queremos un ¿por qué? Con nuestra capacidad de observación buscamos el ¿para qué? ¿Fue mi elección viajar? O simplemente fui tomando decisiones que me iban abriendo diferentes puertas, hasta darme cuenta que estaba en un aeropuerto pasando migraciones, mientras una persona desconocida rompía mi ticket. ¿Y qué consecuencias hay en mis decisiones con respecto a las decisiones de los demás? Uno crea ideas o finales para un camino que decide transitar. Este año me dedicaré a ahorrar dinero, así el próximo año puedo viajar. Si hablamos desde mi experiencia, nada ha sido como lo he planeado. Mis castillos sobre las nubes no eran más que nubes, y mi final es un libro sin terminar. ¿Destino? Si me dijeran que el final de mi libro, acaba cuando me case con una princesa de ensueño en un castillo encantado, me sentaría a esperar hasta que el hada entre por mi ventana y con su magia me concediera el destino. ¿Pero están así? ¿Estamos destinados a trazar los caminos que las estrellas nos han ido marcando? ¿Realmente nuestra vida tiene un destino? ¿Jamás podremos torcer nuestro destino? Como dirían en tiempos romanos, todos los caminos llevan a Roma. ¿Es posible creer que nuestra vida ya está escrita? ¿Libre albedrío? ¿Y si dijeron que mi libro es la historia de un autor poco inspirado, que no son más que borradores que desencantan y terminan hechos pollitos en el tacho de la basura, para volver a arrancar a escribir algo que carece de ideas, y que lo único que genera es más dudas, entonces me vería forzado a decidir si lo que quiero es un libro de poca monta, que leen pesimistas sin ideas que buscan la inspiración divina para darle un volantazo a su poca creatividad emocional, o redactar una aventura con altibajo que me lleven a lugares fantásticos y personajes mitológicos, que me dejaran acciones y reflexiones profundas con la existencia, con capítulos que nada tienen que ver con lo anterior y que a la vez tienen que ver con todo. Uno puede mirarlo desde el lado que quiera, pero una cosa es clara para mí. El presente es todo eso que me transcurre en el aquí y el ahora. Regalo. Presente. Y acá es donde yo me encuentro sentado y escribiendo, preguntándome el por qué y para qué de las cosas. ¿Es mi destino o mi decisión? Es un libro que aún no he acabado, pero que elegiré para que si el destino está escrito, yo ya haya pensado las palabras antes de volcarlas al papel y que indudablemente haya decidido lo que ya decidieron por mí. Gracias. 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 Gracias.